A la tercera macro región policial La Libertad, en Trujillo, llegaron autoridades y pobladores de la provincia de Ascope para exigir que se emita la resolución ministerial que indique la categoría de Complejo Policial Paiján. Según el alcalde provincial, John Vargas Campos, con la desactivación de la División de Orden Público y Seguridad, DIPOPUS, se necesitaría una concatenación de hechos que terminarían dejando al complejo como una comisaría sectorial. Estamos aquí para reclamar la resolución ministerial que crea la División Policial de Paiján, sabemos de muy buenas fuentes que se quiere dejar sin efecto, ya se desactivó la DIPOPUS y posteriormente se van a traer los patrulleros, el personal policial, y eso no lo podemos permitir. Hemos venido hasta acá a Trujillo, anteriormente a cuestionar la incapacidad de Vallejo Mori, de Ricardo Verona, y hoy venimos a pedirle al general Lucas que visite a Ascope, que queremos sentirnos seguros. Cuando vino el general González Rabanal, visitó a Ascope. Hoy más de mes y medio el señor general no llega y queremos que a través de él el ministro Morán nos traiga la resolución de creación de la División Policial Paiján. El complejo policial fue inaugurado en agosto del 2019. En la ceremonia estuvo presente el mismo ministro del Interior, Carlos Morán Soto, lo que genera la crítica de Vargas al no existir aún la resolución ministerial que hoy por hoy exigen. ¿Qué forma de trabajar de los ministros de venir a inaugurar una división policial y no traerle su partido de nacimiento como tal? Estamos todos los alcaldes de la provincia de Ascope aquí, los líderes, los regidores provinciales, que queremos el compromiso del general Lucas, que la división policial se va a mantener como tal, y que la próxima llegada del ministro Morán nos va a traer la resolución ministerial. El burgo maestre exhorta a las autoridades nacionales y regionales tomar conciencia y dejar de descentralizar la libertad en Trujillo. Por otro lado, hace referencia a Manuel Yenpen y su desempeño como presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Ascope es una provincia de más de 100.000 habitantes. Que se olvide ya que Trujillo es la libertad. Trujillo es una de las provincias de la libertad. La libertad somos 12 provincias. Más respeto, por favor, basta de que en Trujillo esté en cada esquina un policía. Y en las provincias, en Ascope a 50 minutos, o sea, ahora ya nos sentimos seguros con el complejo policial y esa intención de querer dejarlo como comisaría sectorial, la comunidad de Ascope no lo va a permitir. El gobernador regional es otra de las autoridades que jamás se reúne con los alcaldes. Solamente hace reuniones por compromiso, porque como presidente del Corecet, él solamente pide policías para Trujillo, pero no para las otras provincias. Tras la espera, los alcaldes de Ascope, Paiján, Razuri, Santiago de Cao, Chicama y Chocope sostuvieron una reunión privada con el jefe de la tercera macroregión policial La Libertad, Lucas Núñez. Al culminar, Vargas Campos se pronunció y descartó el cierre del complejo policial Paiján. Muy fructíferos, primero porque el general va a llegar el día 5 de febrero, 9 de la mañana, reunirse con todas las autoridades de Ascope a dar 20 minutos por distrito para escuchar la problemática y ponerle solución a lo poco que hay para regularizar. Le hemos dado a conocer que hay algunos efectivos policiales que paran durmiendo en ese trayecto de Mocoyope. El general se está comprometiendo a que él mismo envía un documento a la ciudad de Lima para que sea creado regularmente el complejo policial con resolución ministerial. Mire, seis meses y está funcionando prácticamente y regularmente bajo el mando hoy de un comandante cuando tiene que ser un coronel. Pero nos vamos contentos porque este oficio también nosotros lo vamos a hacer conocer al ministro, vamos a firmar los alcaldes, los regidores para que en la brevedad posible el ministro que venga a Trujillo como anuncia, traiga ya la resolución. Descartar el cierre no lo vamos a permitir nunca. Nosotros las autoridades, tanto alcaldes como regidores de la provincia, estamos unidos y esta es una muestra de que Ascope tiene que ser respetado. Que se olvide eso, que la libertad es Trujillo. Trujillo se está poniendo un efectivo policial cada cuadra, tiene que haber la seguridad en todas las 12 provincias liberteñas, en los 83 distritos. Por eso estamos acá alzando nuestra voz y ha sido escuchada por el general. Por el cierre del complejo policial de Paiján, que había versiones, ya se ha desactivado la Dipopuz, pero él dice que es con el fin de sacar ese personal que esté en oficinas a la calle, cosa que lo vemos muy bien. Pero él hay un compromiso, dice que allá tenemos tres vehículos en la de Pincry, no se van a mover esos vehículos, tampoco Ascope lo permitiríamos, eso ha sido con un proyecto de inversión pública, toda esa inversión tiene que quedarse al servicio de Ascope. Si Trujillo quiere más carros, tendrá que conseguirlos, pero de Ascope no sale ningún carro, ningún personal. Antes deben de enviar muchos más policías, luego de la exposición tienen que enviar muchos más policías. Por su parte, el alcalde de Paiján, Daniel Alba, destacó que la información que llegó a los oídos del Burgoma Estre Provincial fue errónea. La autoridad distrital, sin embargo, resalta que es necesaria la resolución ministerial. No, es que qué es lo que pasa, que el alcalde provincial tuvo por ahí una noticia en el sentido de que se iba a cerrar el complejo policial, se iba a alejar los vehículos, pero realmente parece que ha sido una mala información, porque no ha habido absolutamente nada de eso. Yo tuve una conversación el día de ayer con el comandante comisario de Paiján, y él realmente se extrañó de eso, porque están trabajando normalmente. Pero sí, yo creo que es muy importante lo que se ha hecho el día de hoy, porque si hay la creación del complejo policial, es increíble que no haya una resolución de la creación y funcionamiento de ese complejo policial. Y eso está muy mal. Es igual que usted nace y no tiene su partida de nacimiento. Entonces, y está muy bien esta visita acá al general, porque ya nos ha indicado, nos ha presentado incluso un documento dirigido al teniente general Jorge Flores Pérez, que es su comandante general de la Policía Nacional de Perú, pidiendo la resolución ya de creación del complejo policial. Una vez que se dé esta resolución, yo creo que la situación está ya oleada y sacramentada, y ya tenemos la partida de nacimiento del complejo policial. Si por eso vuelvo a repetir, parece que es una mala información que le dieron al alcalde provincial. Nunca ha habido nada de eso. Lo que sí, de repente por ahí alguien le ha dicho que algún personal policial está sacado de ahí, pero eso es una situación de cambios de colocación que se dan siempre a inicios de año. Entonces, dentro de las instituciones castrense hay la rotación de personal, porque toda la vida no van a trabajar en un sitio. Entonces, hay las normas, los reglamentos que dicen que tienen que ser cada cierto tiempo rotado de colocación. ¿No va a estar en una reunión ya? Sí, el día 5 de febrero vamos a tener una reunión en la municipalidad provincial de Ascope. Va a ir el general con sus asesores y ahí cada uno de los distritos va a hacer una exposición de sus estadísticas de índice delincuencial. Alba pidió tranquilidad a la población de Paiján y de toda la provincia de Ascope. Que estén tranquilos, que no hay ninguna situación relacionada al cierre del complejo policial de Paiján. Está funcionando normalmente, casualmente como dije hace un momentito, yo he tenido una reunión el día de ayer con el comandante Rey de Gallo y él se sorprendió cuando yo le dije esas cosas, no me dijo. Nosotros estamos trabajando normalmente, aquí no pasa nada. En resumen, se trató de una falsa alarma a lo que refiere al cierre del complejo policial Paiján y que se le podría quitar patrulleros y personal. Lo que sí se espera la resolución ministerial que le da la categoría de complejo policial. Recordar que para la construcción de este importante centro se invirtió más de 26 millones de soles.